Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC una vez más y vamos a jugar a Emily Wants to Play Voy a bajar un poco el volumen, que lo tengo super fuerte Bueno, creo que he estado investigando un poquito en este juego a ver en que consiste Y básicamente es de los tipos de juegos que se están poniendo de moda ahora mismo Es decir, son juegos de screaming que tienes que aguantar hasta cierta hora En este caso las 6 de la mañana Y básicamente pues te van sucediendo cosas cada hora He investigado y he descubierto que hay 3 personajes principales 4, si contamos a Emily Que serían Kiki, Mr. Tatter y Chester Vale, Kiki es la muñequita esta que es de porcelana Que básicamente se evita, la que está sentada ahí, la que podéis ver en la imagen Es la que se evita, a ver, este muñeco se evita mirándole directamente y desaparece Esa es la primera Luego tenemos a Chester que es el muñeco ventrílogo este que está sentado en la derecha de la imagen Ahora ha desaparecido Pero ese muñeco básicamente lo que tienes que hacer para que desaparezca de la habitación Es cambiar de habitación Y ahí faltaría a Mr. Tatter que es el payaso Ese payaso básicamente cuando te aparece tienes que quedarte quieto He visto varios consejos, varios tips, varias guías para pasar este juego Y resulta que es bastante complicado al principio Bastante difícil porque cada hora va pasando una cosa nueva Lo más importante es, por lo que tengo entendido de las guías es jugar con la luz apagada Es decir, en el juego tienes que apagar todas las luces para buscar a Emily ¿Y Emily quién es? Pues la chica con la que queremos jugar básicamente Esa... esa chica es básicamente la que tenemos que buscar Mientras nos siguen estos tres muñequitos tan amables y adorables que están aquí presentes ¿Vale? Entonces voy a intentar con los consejos que he visto por internet y con las guías y demás Vaya pelos me acabo de levantar Si, si preguntáis Estoy jugando a una hora decente Es en la hora de uno de los días Y nada, voy a intentar jugar con estos tips que he visto por internet Con estas descripciones Recordad, Kiki, Mr. Tatter, que es el payaso y Chester, que es el ventriloco Con esos nombres nos vamos a quedar un ratito Vamos a ver si podemos pasarnos un poco... Aunque sea unas horitas, ¿no? Y nada Vamos a ello Continúo, no, tenía que haberle dado a New Game Porque seguramente ahora aparezca a las 12 de la medianoche Y no me conviene, pues, ¿por qué? Porque no tengo la linterna Vamos a ver, si tengo la linterna Aguantaré Y si no le daría a New Game Y ya está Es así de simple Esperemos que no Lamentablemente sí No me acuerdo de los controles Por lo tanto, voy a apagar todas las luces de la casa Voy a abrir todas las puertas Todo lo que pueda Vale, a ver Tengo la linterna Perfecto Vamos a apagar todas las luces Para Buscar a Emily Vale, ahora está aquí la muñequita Vamos a hacerla desaparecer Simplemente mirándola Vamos a ver si los tips que he leído son correctos Vamos Desaparece Va, 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 va Vale, desapareció Vámonos Vamos a apagar todas las luces que podamos Vamos a abrir todas las puertas que podamos Y vamos al garaje Vale, hay que apagar todas las luces Recuerda lo, Mick Apagar todas las luces Vale, vale, vale He leído un poco los comentarios y demás No sé qué ha sido eso He leído un poco las luces Vale, está aquí Vamos a hacerla desaparecer Vamos a pasar esta primera hora haciendo desaparecer a esta... A Kiki A ver si conseguimos que llegara la siguiente hora En la siguiente hora creo que aparece el payaso Si mal no recuerdo Por lo tanto va a ser entretenida estas primeras horas Venga, desaparece Por Dios No quiero, no quiero Venga, vale Vale, tenemos todas las luces apagadas Que es lo que me interesa en un principio Vale Vale, hemos visto por ahí a la... Me quita esta pasar Básicamente esa es Emily, creo Se mete por ahí Luego tenemos que buscarla Pero bueno Vale, 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 vale Con los tips o los trucos O la guía que he visto No debería resultar difícil el... El pasar la primera hora Pero bueno Este juego es así Así que... Vale Vamos a dejar todas las puertas abiertas Todo lo que podamos No sé que ha sido ese... Vale Vamos a abrir esta puerta Vale Está ahí Vamos a hacer que desaparezca Nos quedamos mirándola Y esperamos hasta que se cumpla la siguiente hora Vamos a ver si lo conseguimos Espero no conseguirlo a la primera Buf, que pelos Madre mía Bueno La otra vez que lo jugué Visteis el vídeo Fue bastante... Entrar ahí sin saber nada Del videojuego en sí Pues... Fastidia bastante, ¿no? Vale, perfecto Cerra la puerta de aquí Vale Muy bien Aquí también puede estar No he visto mucho A ver, realmente no he visto mucho Solo he visto como... Qué personajes que salían Y básicamente Qué personajes salían Y básicamente He ido investigando también un poco Por mi cuenta De juego un poco más ¿Vale? De lo que veis Simplemente para que no... No entran en un juego Y no sabéis realmente Cómo se juega Entonces A ver Vale Me han cerrado las puertas Si os dais cuenta Y es un poco troll ¿Cuánto queda para... La primera... Vale, estás ahí Luego se complica Porque cuando te aparece el payaso El payaso tienes que quedarte Completamente quieto Cuando lo escuches Y si está, por ejemplo Está en la habitación Tienes que quedarte mirándola Hacia la habitación Y esperar a que el payaso se vaya Y si está Chester Que creo que es el ventílogo Tienes que básicamente Salir corriendo a la habitación Si puedes Porque si está el payaso No puedes moverte Es algo... Entonces por eso Me voy a quedar cerca De las puertas Vale Van cerrándome las puertas Por ahí No me cerréis Las puertas Vale Van a hacerla desaparecer Y yo creo que estaremos A puntito de pasar La primera hora Esto es como un Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's No sé realmente Pues es básicamente eso Se está poniendo mucho de moda Estos juegos Y he visto otro juego parecido Que se llama Boogeyman Que seguramente lo juguemos En el canal Que trata sobre esto Básicamente Sobre esperar Vigilar Y estar atento De lo que pueda pasar En un cuarto Vale Podéis investigar Si queréis Sobre este juego Boogeyman Boogeyman Y nada Si os gusta Pues lo tendréis En el canal Lo difícil va a ser Cuando aparezca Es que lo estoy viendo Venir Que no me lo paso A la primera Ni de Blas Venga Venga Como veis Se tapa la cara Para que no la veas Pero Si te estoy viendo Bonita No puedo acercarme mucho Porque entonces sería Como Tepillado Me ha cerrado Todas las puertas He vuelto a cerrar Esta puerta Creo O cual puerta Cerrado Creo que la he visto Pasar por aquí No es posible Vale 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 Va 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 Que yo creo Que puede ser Un buen momento Para Vale Perfecto Vale Hemos pasado La siguiente hora A la una Ahora es cuando Creo que viene El payaso Entonces se va a complicar Un poquito más la cosa Vamos a intentar No sé Lo de Emily No sé cuando aparece Realmente Vale Pues vamos a estar Por cerca De las puertecitas Estas de por aquí Ahora es cuando Tiene más peligro Porque a este personaje No me he enfrentado nunca Habéis visto Que me he girado Que me he girado Un poquito Y ya estaba Viniendo Bueno Mientras la miro No creo que aparezca El payaso Así que Yo creo que esta es La mejor zona Al pasillo este Que hay aquí Para aguantar Sobre todo Si viene Chester Que es el ventriloco Simplemente Chester Pasando de habitación A habitación Desaparece En teoría Vale Voy a cerrar la puerta Hasta allí Pérala ahí Que mona ella Vale Va Hemos aguantado Una hora Va 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 En este juego Se va a antojar Un poquito largo Espero que no Más de media hora Sería un poco Plaf Va Desaparece Vale A ver A ver si vemos A Mr. Tater Por primera vez Ya Como veis Se empieza a manifestar Más a menudo Esta chica Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Tenemos que pillar El truco A este Por lo menos A este muñeco Vamos a ver Vale Vemos a Mr. Tater Simplemente Nos tenemos que quedar quietos Se girará En un momento Vale Ya está Ya ha desaparecido Vale Es la primera vez Que me enfrento A ese muñeco ¿Dónde estás? Vale Vale Mr. Tater Ah Supongo que esta Se irá manifestando Más Y Mr. Tater De vez en cuando Supongo que la siguiente Hora será La que nos presenten A Chester El nuevo muñequito Diabólico Vale Cuando escuchamos Ese sonido Es que ya ha desaparecido Como veis Me ha aparecido Justo enfrente Vale Va Vale Aguantamos Aguantamos Es como triste ¿No? Se pone triste Al no Ahora tenemos que encontrar Vale Ese es el problema ¿No? Que tenéis que encadenar Varios movimientos seguidos Vamos a ver si conseguimos Que desaparezcan De todas formas Ahora estamos en una muy buena posición Lo malo sería que Chester Estuviera por aquí Chester Que es el ventriloco Entonces tendrías que Irte de habitación Pues si aparece payaso No puedes moverte Es una contradicción Bueno Ya veremos A ver como lo pasamos 12 minutos de momento Y de momento Estoy aguantando Con lo poco que he jugado Y He estado ahí Guau Vale Está En esa habitación Hay alguien Vale Hola amiga Vale Vale Va 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 Siguiente hora Yo espero llegar Por lo menos hasta las 3 Sin que me peguen sustos Porque es lo más probable ¿Eh? ¿Qué pasa? Ya veremos Va Veremos Y ahora es un buen día Una buena hora Para jugar Porque los vecinos Espero que no se quejen Ya he pegado algún golpecito Que otro Sobre todo el otro día Que jugué a las 2 de la mañana O 3 Ya no me acuerdo Vale Desapareció Vale 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 Pues vamos a abrir esta puerta ¿No está raro algo? Es que está aquí Vale Va 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 No he mirado Como se pasa el juego En ningún momento Es decir No sé que pasa al final No sé si aparece Emily A qué hora aparece Nos quedamos quietos Y ya está Básicamente Está atrás nuestra El payaso Vale Se ha alcanzado Perfecto Vale Abriendo todas las puertas Que podamos Para tener Visibilidad de todo De todo No sé que pasará La verdad Cuando llegue Vale Vale Está ahí La tenemos localizada ¿No? Vale Perfecto Pues nada Esperaba que desaparezca Aquí Aquí Esta Recuerda Recordar los nombres Kiki Esta Que estamos viendo Mister Tater Que es el Payaso El que podemos ver ahora Y Chester Que será el que aparece luego Vale Venga 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 Hemos llegado a las 2 Espero llegar A las 3 Entonces ya creo Que habremos Cumplido Bastante Porque ahora Si aparece Este es Creo que El más peligroso De todos Hay que tenerlo presente Vamos a abrir esta puerta Hay que cambiar la habitación Vale, vale Ese era Chester, lo habéis visto, ¿no? Vale Perfecto Bueno, estamos en las 2 de la madrugada Acordado No he escuchado si ha aparecido alguien Pero bueno Estoy dando vueltas por aquí por si acaso He escuchado a Chester Y me he movido a la habitación Que calvario, por Dios Al final pone nervioso Ahí tenemos al payaso Con sus reflejos también hechos Pues mola mucho, en verdad Si estuviera No he movido, eh Ah, vale Me ha quedado mirando más tiempo Vale, ya tenemos a los 3 personajes Por aquí Simplemente hay que recordar Si esos 3 sonidos Son básicos Y luego Supongo que aparecerá Emily Vale, hemos cambiado de habitación Pues estaba Chester Ah, la muñeca no aparece, ¿no? Por lo que veo Tarda más en aparecer Vale, vale, vale Aquí estamos dando vueltas Vale, va Vale Ya vemos la cabeza ahí No estoy tocando el ratón, eh Esta está en buena posición, eh Ahí escondidito La hemos cambiado de habitación Estaba Chester por ahí Uff Tienes que usar también la cabeza Para este juego Para saber en qué habitación se mueve Vale, va La miramos Espero que no aparezca Chester Vale Lo importante es, eh Sobre todo Por lo que estoy mirando Ahora mismo Es no parar de moverse Por las habitaciones Tener localizados Donde pueden aparecer Por ejemplo El payaso siempre apareció aquí Que yo sepa Es uno de los puntos clave Creo que lo he hecho De desaparecer No sé si está en esta habitación Vale Vale Haremos un pequeño corte Cuando lleguemos a las tres Si lo consigo Y lo dividiré Dividiré en dos partes Porque llevamos 20 minutos ya De juego Y yo creo que os vais a cansar De ver Todo el tirón Por lo tanto Puede que suba los dos videos No me cerréis las puertas Vale Más o menos tenéis de tiempo Hasta que se gira con las manos Básicamente Es lo que me ha pasado antes Estaba investigando un poquito también Y viendo que pasaba Con el payaso este Ya no aparece la chica Me quedo quieto No es donde está Vale Se ha cansado de mí He cambiado Chester es el peor Porque es que Realmente es el que no puede ser Vale Ya ha cambiado la habitación ¿Veis? Desaparece, ¿no? No He encendido la luz Vale A Emily creo que se le busca Con la luz apagada Por lo que tengo entendido Así que No Uf Cuando escucho ese ruido Es que quiero que viene Siempre aparece ahí Chester Siempre, siempre, siempre Vale Uf Vale Vale Habéis visto Que estaba viniendo Chester Vale Que no aparezca chester Chester Por Dios No Por Dios No Por Dios No Vale 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 Hemos llegado a 3 Que es el ecuador de este juego 21 minutos de juego Dudo que me lo pase a la primera Vale Si no me lo paso Si muero Tendréis la continuación De este juego En el mismo vídeo Pero si consigo pasármelo Tendréis Como me lo paso En el siguiente vídeo O no No se No se como lo haré Si muero Pues a lo mejor Muero en el siguiente vídeo Porque entonces Sería un spoiler Muy grande Entonces Vamos a hacerlo De la siguiente manera Pase lo que pase Vais a tener otro vídeo Me quedan las 3 De la De la madrugada Entonces Espero Espero pasármelo En el siguiente vídeo Pero Nadie sabe Que va a pasar Vale Lo dejo ahí Ya sabéis O conocéis A los 3 personajes Clave Y Básicamente Ahora depende De un poco La agilidad Y Del movimiento Que pueda tener A ver si me lo consigo pasar Bueno Empiezan a poner nervioso Porque creo que ahora Es cuando aparece Emili O aparece la muñeca Y aparecen los 3 a la vez No lo sé Ya veremos Espero que el vídeo El vídeo de hoy Os haya gustado El vídeo este Que os he hecho Cuando Emili wants to play Que el otro día Me las vi Putas Para jugar Porque no tenía Ni idea Ni pajolera idea Quería informarme Un poquito Entonces He visto los personajes En la descripción Un poco Como se pasan Y creo que lo estoy Haciendo bien Creo Vale Bueno Dicho esto chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Un saludo Y hasta la segunda parte De emili wants to play ¿Vale? ¿Vale?